Iniciamos con el masaje Shantala. El masaje Shantala comienza con el masaje mariposa, que es de esta manera. Esto ayuda a que el niño tenga una buena digestión. Luego tenemos el masaje cruzado, que lo hacemos así, desde los hombros hasta el ombligo, sin levantar las manos. Después hacemos el estiramiento de los brazos, de esta manera. Después el entorchado, con las dos manos, hacia arriba. Luego abrimos la mano del niño y hacemos este movimiento, abriendo los deditos. Y hacemos lo mismo en el siguiente brazo. Hacemos el estiramiento y luego hacemos el entorchado, de esta manera. Lo repetimos varias veces. Luego abrimos la palma de la mano del niño. Y abrimos los deditos y le hacemos pequeños masajes. Después vamos a las piernas. Hacemos el estiramiento de las piernas, de esta manera. Luego el entorchado. Lo repetimos varias veces. Y luego desde el talón del niño, hasta los deditos, hacemos este masaje. Lo repetimos en la otra pierna, haciendo primero el estiramiento. De esta manera. Luego el entorchado. Hacemos otra vez. Y luego, cogemos desde el talón hasta los deditos. Masajeamos de esta forma. En la cara, hacemos este tipo de masaje. Desde la frente, hasta la barbilla. Luego, hacemos este masaje. En los lagrimales del niño. Lo ponemos de espaldas al niño. Y hacemos el masaje de baby. De esta manera. Luego, cogemos desde el cuello hasta su nalguita. Y hacemos este masaje. Así. De esta manera. Pues cogemos los piecitos. Y vamos haciendo desde el cuello hasta los pies del niño. De esta manera. Y hacemos la vuelta. Y hacemos la vuelta. De esta manera. Y hacemos el cruce de piernas. Así. Y terminamos con el cruce de brazos. Así. Y así es el masaje chantal. Y así es el cruce. Gracias.